En el barrio El Salvador, en el centro oriente de Medellín, un sector de familias trabajadoras de clase media está operando la primera comunidad que le inyecta energía solar al Sistema Nacional de Distribución, en un hecho histórico en la transición energética de Colombia. Paneles almacenaron toda la energía, se entrega a la red de energía nacional y entonces ya no nos factura y lo que los paneles almacenaron, de menos lo que nosotros nos gastamos, nos sobra energía, la cual nos la retribuyen y por eso es el beneficio que tenemos económico. Piensa, habitante de Barranca Bermeja, en la posibilidad de vivir sin el peso de las elevadas facturas eléctricas. Desde el barrio El Salvador, personas como Rodrigo nos demuestran que la energía solar no es un sueño lejano, sino una realidad palpable que transforma vidas. Yo llevo tres años y no me han hecho ningún mantenimiento, no había necesidad. Y en este proceso van apenas desde abril hasta ahora. La participación de las 24 familias en esta iniciativa fue voluntaria. Para el montaje de la comunidad se dispusieron tres techos de sus viviendas para instalar 43 paneles solares en dos generadores distribuidos, que generan en promedio hasta 3.000 kilowatts meds y que se distribuyen en todas las viviendas. Y ojalá que esto se expanda por toda la ciudad, por todo el departamento y ojalá en todo a nivel nacional. Se acerca el 29 de octubre. Todos enfrentamos una decisión crucial, pero aquí, más allá del ruido político y las promesas, hay algo concreto y tangible. Un proyecto que ya está funcionando y transformando comunidades en otras partes de Colombia. Aquí hay algo tangible, algo que viene ocurriendo a muchas comunidades de Colombia. ¿Por qué no nos puede tocar a nosotros? Esto no se trata de una elección, se trata de una gran oportunidad para Barranca Bermeja. Este 29 de octubre no estás solo eligiendo un candidato, estás eligiendo un futuro en el que cada nuevo día será un recordatorio de la oportunidad que tomaste para hacer de Barranca Bermeja la capital solar de Colombia. ¡Gracias!